Sí, mi Dani, la gente ya está llegando Y ahí estaré pendiente Besitos, buena suerte Excelente ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? A las personas que nos están viendo en vivo A quienes nos van a ver en el futuro A los que nos están viendo en Colombia Y en Brasil Muchas gracias por estar aquí Y se darán cuenta que estoy hablando más lento de lo habitual Pero es que Vamos a Tener una Traducción simultánea Al portugués Así que yo me la estoy llevando Suavecita Para que nos puedan escuchar ¿Vale? Para que nos puedan entender En la grabación Listo Oigan, pues les quiero contar esto A mí me encanta la energía de Colombia Me encanta la energía de Bogotá Me encanta jugar con las personas de Bogotá y de Sudamérica Porque siempre que viajo hacia esta parte del mundo He sido recibida de una forma maravillosa y súper divertida Y sé que ahora no va a ser la excepción Y quiero contarles que Como algunos de ustedes saben Este tour estaba previsto Para diciembre Para la segunda semana de diciembre Y hay algunos cambios que se están creando La energía de estas clases me está pidiendo algunos cambios Principalmente la energía de mi cuerpo me está pidiendo algunos cambios Hay unos temas que mi cuerpo me está pidiendo Antes de este tour Entonces, ¿qué creen? Nos vamos a ver en enero Nos vamos a ver en enero para este tour Y lo que yo quiero pedirles, chicos, chicas Es que si ustedes tienen alguna pregunta Me la compartan ¿Qué les quiero mostrar? La energía de esta nueva creación en enero La energía del tour 2022 Del tour mundial 2022 Ya tengo por lo menos fechas en dos países en dos continentes Es la energía de creando nuevos universos ¿Cómo sería nuestra vida Si estuviéramos dispuestos a reconocer Que cada uno de nosotros es el dueño de nuestra propia realidad Y podemos crear nuestros propios universos El universo de nuestra realidad financiera De nuestro cuerpo De nuestras relaciones De nuestros trabajos De nuestros negocios De la creación de nuestra vida Como un universo propio Personal En el que nosotros mandamos Somos Dios Tenemos decisión y elección Podemos crearlo absolutamente todo Y también podemos cambiarlo absolutamente todo Entonces, ¿qué les quiero compartir Acerca de esta energía? Cada creación Cada entidad de un tour De clases De una clase Tiene su propia energía Y es un espacio Cuando nosotros reconocemos Que cada entidad Es un espacio Que nos invita A esa elección Y a esa posibilidad Entonces, la energía de ese tour Y la energía de esas clases Hace disponible para nosotros Un espacio Un espacio de posibilidades Que nosotros podemos ocupar Que nosotros podemos encarnar Y entonces actualizarlo Como una realidad La energía de este tour 2022 Chicos, chicas Creando nuevos universos Para mí es como un Big Bang ¿Saben? Pero como un Big Big Bang Como esta explosión masiva De energía Que crea una realidad Fuera de esta realidad Más allá de esta realidad Para cada uno de nosotros En lo que elijamos crear Y esta es la energía Que quiero compartir Con ustedes en este tour Así que cuéntenme Chicos, chicas ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo andan? Aprovechenme Ahora que me tienen aquí Solo para ustedes Y yo aquí muy atenta A ustedes ¿Pueden quitarse el mute? Sí, Jenny Fíjate que ha sido Muy interesante La energía de esta De esta creación Lo que está pidiendo Y lo que está demandando Y cómo yo Percibo el espacio De El espacio que era Esta creación En diciembre Y el espacio Que se está creando Para esta creación En enero Y realmente ¿Qué más es posible? Dice Claudia ¿Es bueno hacer Todas las clases De una vez? ¿Qué te diría Claudia? Yo las haría así Ahora que estuve En Barcelona Tuve personas Que hicieron Las tres clases Fundamento Hablando con las entidades Y tres días de cuerpos Y pum Su vida cambió Completamente Cuando yo elegí Mis clases Tomé barras Fundamento Y hablando con las entidades El mismo fin de semana Nunca había escuchado Un video de Access Nunca había escuchado Ni siquiera El enunciado aclarador Pero hubo algo En mi cuerpo Que me mostró Esa energía De la expansión De esa posibilidad Y que me mostró La energía De esa creación Y un año después De haber tomado Todas estas clases Yo ya era facilitadora Certificada Renuncié a mi trabajo De más de 19 años En gobierno Y me dediqué A viajar por el mundo Con esta energía Así de grandiosa Fue para mí Así que ¿Qué tomaría Para que sea así O incluso más grandiosa Para ustedes? Dice Claudia Yo las quería todas contigo Y mira Ya está puesto aquí Y justamente Les comentaba Hace rato En el Zoom Que hice Para los de Desprogramándote No sé si alguno De ustedes estuvieron ahí Que cuántos 10 segundos Perciban el espacio Que se crea ahora Con este cambio de fecha Cuántos 10 segundos Hay ahora disponibles Para elegir Para actualizar Para crear Un nuevo universo Que nos permita Tener esto Como nuestra realidad Con total facilidad Gozo y gloria De cuántos más países Pueden venir a jugar De cuántas más ciudades De Colombia Las personas Pueden venir a jugar Cuánto más podemos crear Con esta energía Del 2022 Que es un cambio total Es una energía Completamente distinta Disponible Así que ¿Qué más es realmente posible Para nosotros ahora? Yo les quiero contar Que yo habitualmente Funcionando desde mi mente No hago cambios No cambio fechas Me ciño a los planes Etcétera, etcétera Y ahora ha sido muy divertido Cómo mi cuerpo Me ha estado mostrando Este espacio súper diferente De, hey, ¿y cómo sería esto? ¿Y cómo sería si hacemos esto? ¿Y cómo sería si cambiara? Y entonces Cuando yo estoy aferrándome A lo que yo ya decidí Que tiene que ser Desde mi mente Se crea una contracción Súper interesante Y ahorita que platicaba Con Jenny Con Luthi Este espacio De, bueno Las clases se van a cambiar Para esta fecha Mi cuerpo fue como Wow, qué espacio Y entonces Desde este espacio Qué invitación tan diferente Puedo ser Para ustedes Y qué invitación Tan diferente Puedo ser Para más personas Que están buscando Estas clases Que no saben Que las están buscando Y cuánto más Los puedo invitar A ustedes A sobrecrearse Con la nueva energía De 2022 ¿Qué más es posible? Cómo ven ¿Alguien más Tiene alguna pregunta? Yo estoy Súper emocionada Mi cuerpo está muy contento Es interesante Porque la luz Me da como un poquito En los ojos Entonces Estoy tratando De verlos con claridad Pero la verdad Es que Mi cuerpo está muy emocionado Sobre todo Con la posibilidad Que Luty me está mostrando De ser una invitación Para personas de Brasil Para brasileños Que también Están eligiendo Venir a las clases Y que también Están eligiendo Venir a jugar Y que me ha mostrado Les voy a Estoy viendo el teléfono Porque les quiero pasar Las fechas Que me ha mostrado Un espacio De posibilidades Que yo antes No había Considerado ¿Saben? Acerca de Los idiomas Acerca del tiempo Acerca de muchas cosas Que de repente Parece que tenemos Claridad con todo Y de repente Es como si algo cambiara Y nos mostrar Una posibilidad diferente Imagínense una clase Con personas De toda Sudamérica Perciban la energía De una clase Con personas Que vengan Bueno De varias ciudades De Colombia De Brasil De Ecuador De Bolivia De Argentina Porque varias personas Me están diciendo Que quieren viajar A Colombia Entonces perciban Este espacio Y las posibilidades A las que podemos invitar Las nuevas fechas Son el 19 de enero Voy a tener clase De barras Del 20 al 23 de enero Fundamento Del 24 al 27 Hablando con las entidades Y del 28 al 30 de enero La clase de tres días De cuerpos Así que Barras Es requisito Para todo esto Si alguien No tiene Clase de barras Pues empezamos Con barras Y después El tour completo Puede estar A su disposición Una vez que hayan Tomado barras Y vayan cumpliendo Con los demás requisitos Si ustedes Ya son Ya tomaron barras Ya son Facilitadores Incluso si ya Tomaron barras Conmigo Quizá les gustaría Venir a elegir Esta posibilidad Diferente Si ya tomaron Fundamento Y hablando Con las entidades O tres días De cuerpos Perciban El nuevo espacio Disponible Este fin de semana Facilita una clase De la voz correcta Para ti Y estaba siendo Muy consciente De esta energía De la energía Del espacio No sé si han escuchado Hablar últimamente A Dengir Que está hablando Mucho más acerca Del espacio Y es esta conciencia De que tal Que en lugar De la linealidad Del tiempo Elegimos el espacio Que tal Que en lugar De decir Bueno después De tomar las clases Tiene que pasar Un tiempo Para asentar la energía O para saber Lo que hay que hacer O para que las cosas Cambien No Que tal Que desde hoy Elegimos el espacio De estas clases Recibimos esta energía Empezamos a crear Estos cambios Grandiosos En nuestra vida Y entonces después Esperen porque Siri Quiere hablar conmigo Y entonces después Simplemente Los actualizamos Esta es la energía Que me gustaría mostrarles hoy Elegir el espacio De estas creaciones Y actualizar No solo las creaciones No solo las clases Para ti Sino el espacio Disponible Para crear Una realidad diferente Yo les digo Cuando me dicen Y cómo le haces Y cómo le hacen Los facilitadores Y cómo funciona esto Es yo empecé Tomando una clase De barras Como muchos De ustedes Han hecho Y he elegido Sobre crearme En esta perspectiva De la facilidad Lo que a mí Me encanta mostrarles En las clases Chicos Chicas Es cuánta más facilidad Puedes elegir Para tu vida Con cuánta más facilidad Puedes transformar Tu realidad Cuánta más facilidad Puedes elegir Que haga que tu vida Sea cada vez Más grandiosa Cada vez más divertida Cada vez más expansiva Y todo esto Desde la relajación Y sin esfuerzo Y todo lo que les impida Tener total claridad Con esto Lo podemos destruir Y descrear Ahora por favor Gracias Acerta equivocado Bueno malo Podipoc Todos los nueves Cortos chicos Y más allá Como ven ¿Alguien más Tiene alguna pregunta? ¿Alguien más Le gustaría saber Algo más Acerca de estas clases? Y si no tienen Más preguntas ¿Qué les parece Si hacemos Un pequeño ejercicio Energético? Les quiero compartir El espacio De estas clases Entonces Pongan una mano En su timo Una mano En su hueso púbico Uy Respiren Y saludan A su cuerpo Hola cuerpo Hola cuerpo Hola cuerpo Y pueden percibir Y ser conscientes Como desde el momento En el que tocan A su cuerpo Y ponen su atención En él La energía Empieza a cambiar Como el simple hecho De elegir Saludar A tu cuerpo Y poner tu atención En él Hace que te relajes Que tu cuerpo Se encienda Que la energía Cambie Así de mágicos Y grandiosos Son nuestros cuerpos Así que Hola cuerpecitos Hola cuerpo Hola cuerpo Hola cuerpo Y desde este espacio Perciban El espacio De estas clases Vamos a pedirle A este Tour 2022 Creando nuevos universos Creando nuevos universos Percibe 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 cómo sería tu vida Si eligieras Estas creaciones Percibe cómo sería tu vida Si eligieras Formar parte De este espacio energético Que se crea Con este Tour 2022 Percibe la contribución De las entidades Con cuerpo Y sin cuerpo De las clases De access consciousness Respaldando la energía Respaldando la energía De estas clases Percibe la energía Mía como facilitadora Y de todos los seres Con cuerpo Que van a elegir Estas clases Hoy Y en el futuro Percibe todas estas posibilidades Todo el espacio Que se crea Toda la energía Que hay disponible ahí Y pregúntate ¿Cómo sería mi vida Mi futuro El futuro del planeta Y de todos los que habitan en él Si elijo esta creación? Y percibe la energía ¿Cómo sería mi vida Mi futuro El futuro del planeta Y de todos los que habitan en él Si no lo elijo Y percibe la energía Y si la energía Te expande Cuando lo eliges Y si la energía Te enciende Cuando lo eliges Y es divertida Y es nutritiva Para tu cuerpo ¿Qué tal que le pides A la conciencia Al universo A estas creaciones A todas las entidades Con cuerpo Y sin cuerpo Que estén interesadas En esta conciencia Que te contribuyan Para actualizarlo Para que el espacio El dinero Y el futuro Y el futuro de la conciencia En este planeta Si lo eligieras ¿Ya lo percibieron? ¿Cómo es cuando incluyes A la conciencia? ¿Cómo es cuando incluyes Al planeta? ¿Cómo es cuando incluyes A todos los que habitan en él? Y ahora Y ahora Si tú incluyes El mundo del nosotros En tu elección ¿Cuántas entidades Con cuerpo Sin cuerpo La conciencia El universo Y cada una De sus moléculas? ¿Cuánto todo esto Está ahora dispuesto A contribuirte Y a cooperar contigo Para actualizar Esta creación? Todo lo que te impida Hacer saber Percibir Recibir El espacio De esta posibilidad Encarnarlo Y actualizarlo Como tu realidad Lo podemos destruir Es crear ahora Por favor Gracias Acertado Equivocado Bueno malo Podipoc Todos los nueves Cortos Chicos Y más allá ¿Y qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto? Este pedacito De la grabación Le voy a pedir a Lulu Que lo saque En un audio Para que lo compartamos Chicos Chicas Con En los grupos Con las personas Que están eligiendo Las clases Con las personas Que están pidiendo Más información Y ¿Qué más es realmente Posible para nosotros? Entonces Lo que quería mostrarles Hoy Chicos Chicas Es esto Esta energía Esta posibilidad Este espacio Disponible Para nosotros En enero Con estas deliciosas clases Invitarlos A que inviten a más A que inviten A más personas A que compartan Esta energía A que podamos llegar A otras ciudades A otros países A otros lugares Y ¿Qué contribución Podemos ser Para la conciencia? ¿Y qué contribución Puede ser La conciencia Para nosotros? Así que Chicos Chicas Vamos a estar teniendo Más sorpresitas Para ustedes De aquí a enero Que nos volvamos A ver Me encantaría Hacer con ustedes Intercambios Jales de energía Contribuirles De la manera Que se requiera Para que estas clases Se actualicen Con total facilidad Para ustedes Así que Cualquier cosa En la que yo les pueda Contribuir Por favor A través de Luti A través de Jenny Háganse Lo saber Cuéntenos ¿Qué es Que es Que es Que 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 Si Están Re Viendo A jugar Y para Sobre Lo que más es realmente Posible para nosotros Les mando Muchos besos Les agradezco Gracias Luti Por la traducción Gracias a quienes Nos están viendo en vivo A quienes nos van a escuchar En el futuro Y este audio Se los vamos a mandar Para que vuelvan a hacer Este ejercicio energético Cuando ustedes lo elijan Y lo puedan compartir Con más personas Que estén interesadas En esta creación ¿Me es la T? Elcita ¿Cómo estás? Qué gusto verte Hola Me da mucho gusto Verles a todos aquí Les compartimos La información Les compartimos La grabación Y nos vemos En enero En Colombia En Bogotá En el tour Creando nuevos Universos 2022 ¿Qué más es posible Y cómo puede mejorar esto? Les mando Muchos besos Y muchas gracias Por estar aquí Por su contribución Y por este Espacio Gracias 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 Gracias.